Y al fin nos llegó Pokémon 151, la más nueva colección especial de Pokémon Y ahora sí que nos llegó al fin, súper tarde Y eso no es que al fin quisiera que llegara tarde, sino que al fin, ahora sí nos llegó al fin Porque wow, o sea, al principio nos llegaba tres días tarde, un día tarde, mejor dicho, etcétera, etcétera Y ahora, 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 ok, ahora esto es de... Ah, esto es de... le bajaron la calidad, esto es de papel Antes era como que un plástico duro, en fin Basura, basura, muy bien Nos llegaba unos días tarde y ahora nos está llegando una semana tarde Lo que sigue es que me llegue dos semanas y luego un mes y ya mejor me retiro En fin, vamos directo al grano Son no solo las cajas Elite Trainer, aquí no hay cajas Booster Pero está bien, así son todas las colecciones especiales y qué bonitos sobres Me gustan, están sencillos en lo que cabe, pero me gusta que tiene todos los Pokémon 151 Por cierto, si no me equivoco, solo van a haber Pokémon de canto Los originales 151 Pokémon Y... uh, ok Esto es nuevo Me gusta, me gusta, está nuevo No sé qué sea, son los marcadores esos como les llaman que ponen en las cartas para el juego Pero están lindos, le cambiaron bastante El diseño de los dados, básico, básico, pero bonito Blanco, se suponía, ok, bien Obviamente para poner las bebidas No, eso no es para el asunto, es para dividir Los bloqueo de energía como siempre Y... ah, cierto Nuestra carta promo Snorlax Por cierto, Lex, si estás viendo esto Snorlax En fin Muy buena carta con... Ok, tiene un Diglett Y un Pillarribla de su estómago Lindo, lindo, lindo Básico, básico, pero lindo Bonito, bonito, bonito Si estoy grabando Si estoy grabando Ah, sí Nuestras protectores de cartas que nunca uso Y esta es mía En fin Ahora sí, a la apertura A lo que vamos A lo que venimos Tengo aquí Hace mucho que no hago una apertura Así grande Así que estoy batallando un poco Para organizarme Tengo cables en mis pies Como estoy haciendo muchos directos Por cierto Ahora estamos también En la otra página morada No puedo decirlo Porque están peleados con YouTube Ya saben Y tenemos Es de este color Y tenemos obviamente Directos en TikTok Muy seguido No he hecho esta semana Pero ya voy a hacer otra vez De juegos Y todo lo demás Y este es el primer sobre Que abrimos Esperemos que sea Una super caja No sé cuáles sean Las mejores cartas De la expansión Pero lo averiguaremos Con Será una para enfrente O tres Voy a intentar con una Vamos Bien Sí, no sé Pero esperemos que salga Algo épico Primera apertura Y que esté Epiquísimo Charmander Cycling Road Hay que apreciar un poco El arte Charmeleon Muy bonito Pikachu Vamos Big Tribble Y Omastar Ok, ok Están bonitas las cartas Me gusta Me gusta Me gusta ver los clásicos Muy genial Ay, tengo que correr Les digo Estoy un poco desorganizado Pero no pasa nada Como saben Voy a hacer un poco más Sencillos los videos Poca editación Aquí y acá Y solo los precios Porque me evito más tiempo Ok, se ve muy bonito Esto en pantalla Estoy viendo aquí Como se ve Y se ve muy lindo Pero sí La falta de tiempo La falta de tiempo O hago un directo O grabo unos tres videos O sea, TikToks O shorts O como quieran llamarle Y... O hago un video de estos O sea, así está mi tiempo Bien limitado Ok Empezamos con una energía Una energía holográfica No sé si esto sea La... Oh ¿Qué? Y tiene el remolino aquí Eso le da mucho más Wow Ok Wow Ok No me esperaba esto No sabía que podía pasar esto No sé si valga más O si sea genial O súper raro Pero genial Vamos a considerarlo un hit El precio en pantalla Si es que hay un precio para esto Sigue siendo una expansión muy nueva Así que todo es muy volátil Pero... Bien, bien En serio Sí me sacó de onda Pero bueno Horsea War Turtle Y... Arbok EX El primer Súper hitazo Y qué bonita carta Mucho contraste En el color del fondo verde Con Arbok Que es morado Muy lindo Muy lindo Bonita carta Arte completo Muy bien Oye Vamos bien Vamos bien Vamos bien Me gustó Me gustó Esa fue una sorpresa La energía Siguiente adivinanza Va a ser fuego Fuego ¿Qué les parece fuego? Ok Vamos Oh Hoja y esta vez no Folográfica Pero bueno Spiro Righorn Ledge Corp Corp Odish Persec Cloyster Giovanni's Carisma Evie Bellsprout Gengar 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 Andamos un poquito Un poquito simples El día de hoy Que por cierto Tengo que poner los sonidos Aquí A ver Dame un segundito Ya los preparo Ya los preparo Muy bien Vamos a Fuego Una No 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 Eléctrico 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 Fuego Eléctrico Eléctrico Vamos por eléctrico Energía Eléctrica Vamos 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 Y Lucha Ok Continuamos Snake Cubone Bullpick Se ve muy interesante El diseño de este Bullpick Magnemite Daisy Ayuda de Daisy Venomoth Rapidash Nidorino Mr. Mime Arte Entrenador Son tres Mr. Mimes Todos viendo Quien hace la mejor Mi Mesh Mi Masia Como se diga Muy bien Y Mi EX Doble hitazo El primero de la noche Y con suerte No sea el último Y que bonitas cartas Lo siento Si me estoy tardando mucho Aquí viéndolas Pero es la primera vez Que hago la expansión Y no he visto videos Casi no he visto Videos De aperturas de carta Por lo mismo Te quiero emocionarme Un poco más O sea Si ven lo que va a salir Ya como que Pierde algo de emoción Así que como Ya Ya Deja de chocar Mi silla está chocando Con todo Pero Pero si Luego veo El micrófono Lo tengo para un lado Oh oh Espero que se escuche bien Si no Una disculpa Creo que estoy gritando Como quiera Así que todo bien Pero Probando Probando Ok si está fuerte Si está fuerte Si no Luego cuando veo Las aperturas De otros youtubers O si veo Los spoilers Y todo eso Que suben Y esta si era de fuego Ok A la otra lo digo No sé Como que pierdo el interés No pierdo el interés Obviamente me emociona Y quiero sacar Las mejores cartas Pero ese es el problema Quiero sacar Las mejores cartas Y no sé si esta Sea una carta buena O tal vez Es la mejor carta O tal vez Es ¿Saben? Prefiero tener Ese tipo de emoción Doctrio Dratini Y Wisin Obviamente Hay ciertas cartas Que es obvio Que no van a ser Las mejores Pero pues bueno Es mejor Estar con la esperanza De que oiga Esa es una super carta Y o simplemente Saber Está bonita la carta Quien sabe cuanto valga Pero está bonita Y así con muchas cosas En la vida Me gustan las sorpresas En general Ciertas cosas Si ciertas cosas No Obviamente Hay sorpresas buenas Y sorpresas malas Pero De vez en cuando Una sorpresilla Está bien Y a veces es difícil Sorprender a ciertas personas O que te sorprendan Porque ya como que Somos muy No sé cómo decirlo Nos esperamos mucho O pensamos mal O lo que sea Y es como que ya Siempre estás a la A la defensiva Eso Estás a la defensiva Ya como que las sorpresas Ya ni te agradan Estás como que Porygon Wisin Y Starmy Claro Depende Hay de sorpresa En sorpresa Pero bueno En fin Me imagino Que para esta expansión La mejor carta O va a ser una de Mew Porque pues lo tenemos aquí De protagonista En las portadas Y en todo lo demás Y Snorlax También por cierto Bueno Snorlax es la carta Mew Mew es el protagonista Si Mew La Elite Trainer Es la única que tiene Snorlax Creo que también hay una De Alakazam Y una de Pikachu Si no me equivoco Y si me imagino Si me imagino que también Otra energía Holográfica Y esa tiene Dos remolinos Tres remolinos Wow Tres remolinos Aquí hay uno Aquí hay uno a medias Y aquí hay otro arribita Aquí más o menos Aquí Mi dedo Ahí está Está difícil ver A la pantalla Y apuntar Pero muy linda De nuevo No sé si valgan algo No pero están bonitas Y esas siempre las guardo Aparte con mis hits Porque me gustan mucho Las cartas de energía Y las doradas Especialmente Esas están geniales Uy Si sacamos una carta dorada Estaría épico Nido Queen Tentacruel Y Kabutops Muy linda Carta la de Kabutops Kabutops Siempre ha sido Una bestia En el anime En el juego En todas partes Lo malo es Que es tipo Roca Es roca agua ¿No? O roca tierra O roca agua Si no me equivoco Así que Cuatro veces Débil Contra el tipo planta Con eso que estoy jugando Más Los juegos de Pokémon Ya estoy agarrando Un poquito más De conciencia Y habilidad Y todo eso Entendimiento De las habilidades básicas Que debería haber Saberlas ya De memoria Tantos años de jugar Pero En fin Nunca me he enfocado En eso Lo he dicho mucho Pero Uh Goldín El primero de la noche Pero siempre me he enfocado En solamente atacar Nunca en los Las habilidades O ataques Que son para subir Otras habilidades Continuamos Victreebel Charmander Vamos Liketong Y Nidoking Vamos Si se puede Aquí sale un hitazo Sale un hitazo Van a ver que sí Oh No es cierto Es el último Sobre de la noche Díamos Tres buenos hits Y dos cartas Holográficas Que no sé Si sean hitazo Como dije Esperemos que terminemos Con un super bang Pero pues Ya veremos Ya veremos Si sale un hit Si sale un hit Aunque sea algo leve Estaría genial Y de momento Me gustó Me gustó Está sencilla Son Pokémon Que conocemos Pudiéramos hacer Pudiéramos hacer El Poké Rap Eso estaría genial No va a ser la última apertura Obviamente Voy a hacer más aperturas Posiblemente en directo De esta expansión Ya cuando me lleguen El resto de mis órdenes Pero Y para el colmo Me limitaron Normalmente pido Por así decir Por dar un ejemplo Pido 100 dólares De producto Obviamente no es el caso Porque sabemos cuánto valen 100 dólares de producto Y esta vez Me limitaron Que solo podía comprar 15 dólares O sea Es una diferencia Enorme De 100 a 15 Por así decir O sea ¿Qué porcentaje es eso? Un 85% menos O sea Locura Locura Así que terminé Yendo a otros sitios Porque compro Por cierto En línea La mayoría de mis cosas Las preordeno Mejor dicho Unas en persona también En muchos sitios alternos Con valores un poquito Más elevados Para poder conseguir 50 dólares De producto O sea Que voy a estar Bien corto De esta expansión Era de esperarse Es una expansión especial Pero nunca Lo habían limitado tanto Las otras expansiones especiales He conseguido Bastante Vamos a decir Un 75% Lo normal Que es bastante Y en el mismo sitio Barato Pero Ahora No se pudo Pero en fin Terminamos con un mega hitazo Van a ver que sí Y la última carta De la noche Oh Ballplum Y Gloom Lo dije al revés Pero en fin Si les gusta este tipo De contenido No se olviden de dejar Ese like Suscribirse al canal Tenemos membresías Para cualquiera que gusta Apoyar un poquito Extra Para poder conseguir Un producto Y en fin Los precios En pantalla Ya salieron Nos veremos En la próxima Adiós Adiós